¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches deportivos. Empezamos con la semana, lunes, lunes, diecisiete, desde el segundo mes, dos. El día viernes ganó Binacional, la alegría continúa en la región de Puno. ¿Por qué? Porque este viernes va a jugar contra UTC y este partido es histórico, porque juega, el partido será de noche, el partido a las seis de la tarde, con las iluminaciones que hizo todo lo posible los directivos de Binacional para que juegue la Copa Libertadores también en la Liga 1. ¿Qué tal, Fidel? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, y buenas noches a toda la audiencia a través de TV Sur, pues, canal cuatro y el cable más, estamos en el veintitrés y en las redes sociales, donde el cual usted puede ya compartir y de esa forma, pues, ahora iniciamos en los deporteos. Así como Jesús compartías que, pues, traje el triunfo de Binacional, ¿no?, por dos goles a cero y, pues, creció, ¿no?, creció la emoción y mucho más todavía y ahora que se viene ese viernes el partido y, sobre todo, va a ser en la tarde, ¿ah?, por primera vez, por primera vez en la ciudad de Juliaca y, sobre todo, pues, en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina y, como lo han manifestado a través de las redes, el sueño hecho ya una realidad. ¿Se puede decir esto, José Luis? No, Jesús, y perfecto, ¿no? Y yo me pregunto, y a toda la región de Puno, exclusivamente a Juliaca, y yo creo que el 90% de Juliaca no ha visto un partido de noche. No, 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 absolutamente no. El 90% nunca ha visto un partido de noche, ¿no? Claro, aquí en Juliaca. En Juliaca, en Juliaca. En Puno también, porque la, casi, o sea, prácticamente no vimos durante varios años el fútbol profesional. Vamos a comentar bajo imágenes, este es el partido contra UTC, cuando jugó en el año pasado y derrotó 4-1. Efectivamente, el partido, el día de hoy, Binacional, anunció de que se va a jugar 6 de la tarde. Bueno, ¿con cuántos torres hasta el momento cuenta el Estadio Guillermo Viseño? Hasta el día de hoy se han instalado 7 torres, 7 torres. 7 torres, 7 torres, y ya... Y la octava torre está en proceso, ¿no? En proceso, está en proceso. Sí. Para poder colocarlo, y sobre todo ya las luminarias en la octava torre. Y bueno, y así, de esa forma, pues, si han pasado dos días, tres días, lo han colocado las cinco torres, seis torres, ahora en dos días, al toque, ¿no? Una torre más, y desde luego ya, pues, las ocho torres van a estar, pues, prestos ya para que puedan, pues, dar su servicio correspondiente, ¿no? Las luminarias de 1.300, ¿no? Efectivamente, 1.300. Lo que actualmente la Comebol, según el reglamento, te pide 1.000, ¿no? Y esto va a abastecer, justamente, dos años más a la Vineración, y le va a servir bastante si es que al año siguiente también pueda participar en la Copa de Libertadores. Este semana, o la otra semana, ya estaría llegando la Comebol. Claro, según manifestaban, hoy era la llegada de la Comebol, entre hoy, mañana y pasado. Pero por ahí informan que va a ser, pues, el día 28, 28, y por eso, pues, aún hay tiempo todavía para poder resonar las observaciones que ha dejado, pues, la Comebol al Estadio Guillermo Priseño-Rosa. El tema es que sí o sí va a llegar la Comebol hoy día, el 17. El tema pasa porque Binacional pidió quizás un poco más de tiempo, por el tema que todavía no se están echando los trabajos de lo que debía hacer el gobierno regional de Puno. Por ejemplo, el tema de los asientos de los camerinos, la sala de prensa que tiene que tener, el Wi-Fi y otras cosas más. Y eso todavía lo están trabajando recién los trabajadores del gobierno regional. Es por ello que el 28 va a venir la Comebol. Yo pienso que va a venir el 26, 27, 28. Tres días lo van a ver justamente porque este es el primer estado, mejor dicho, es el único estadio en la Copa de Libertadores donde se da inspeccionado por primera vez. Los demás ya solo han dado visto bueno. Claro, es la primera vez que la Comebol está viniendo acá en la ciudad de Juliaca para inspeccionar todos los trabajos que se vienen desarrollando. Pero la sorpresa es que el gobierno regional, en cierta forma, ha dejado de lado, pero muy a pesar de todo, se sigue trabajando, pero lamentablemente es burocrático esta situación. Bastante documentación y sobre todo muchos trámites y por eso es la razón que está demorando. Aún los requerimientos que... ¿Se empezó o no se empezó con estos trabajos? Está en un inicio. O sea, está planificado. Está planificado ya. Falta ejecutar. Lo que falta es ejecutar. Se necesita para los jugadores 24 asientos debidamente dados, pero lamentablemente todavía esto está en dimensiones, están viendo el ingeniero reciente de la obra, es lo que nos ha manifestado. Pero si es que se da el plazo, que es hasta el día 28, entonces eso sí se va a ejecutar. Pero hay un gran problema, hay una preocupación. No solo en la Comebol, ojo, también viene la empresa televisora que va a transmitir el partido como es el Fox Sport, ¿no? Pero la novedad de hoy día es justamente de lo que se va a jugar el día viernes 6 de la tarde. Así es. Con la iluminación. Lo que tengo de conocimiento es que en Arequipa, en el estadio de la UNSA, han adaptado, lo han acomodado, lo han adecuado para que de esa forma se pueda ver presenciar el partido que se ha visto, el FC Cusco, ¿no? Contra el Audax, italiano de Chile. Entonces, sea adecuado. De la misma forma puede ser posible acá en la ciudad de Culiacas. No, no hay duda de eso, ¿no? Yo pienso que Binacional ha hecho todo el esfuerzo. El asunto tiene que aprueben, ¿no? La Comebol. Eso. O sea, yo, por eso te digo, no tengo dudas sobre el tema de iluminación, porque está, me parece que está ok, la semana pasada hubo una información de que no estaba el CRI 70, pero finalmente el diario nos confirmó que es de 80. En las iluminaciones no tengo dudas. Tengo dudas justamente en los requisitos... Los requerimientos. Claro, que falta cumplir, que es el trabajo del gobierno regional. Que no es de Binacional, ojo, Binacional está haciendo su trabajo con lo que es la iluminación, las luminarias, el sistema de iluminación. Pero el trabajo del gobierno regional aún no ha iniciado, está todo en proceso de ejecución todavía, está planificado. Pero sin embargo, este viernes, ante todo eso, Binacional va a jugar ante UTC 6 de la tarde. Ya lo programó la Liga 1, el mismo gol Perú. Entonces, hay que ir el día viernes, yo sé que mucha gente va allí, porque, como te decía al inicio, hay mucha gente que no ha visto un partido de noche. Y ya se lanzó también las entradas para este partido, aún las ventas, me imagino que van a ser lo mismo, como se hizo ante Melgar Fútbol Club, ¿no? Se vendió en el estadio, en las boleterías, en Puno, se vendió en el lado Chispi. Vamos a dar la bienvenida a esta noche, que llegó tarde, efectivamente, no sé dónde viajó, a Ronald Federico Vázquez. ¿Qué tal, Ronald? Buenas tardes, Jesús. Saludo cordial para ti, para Clark Kent también, un saludo muy cordial. Vale, esto del partido en la hora de la noche creo que ha causado bastante expectativa, ¿no? El tema de que, digamos, primera vez en la ciudad de Juliaca, y si no me equivoco, en la región Puno, se va a dar un partido en horas de la noche, un partido de fútbol, ¿no? En el estadio San Isidro había, ¿no? Pero no estaba muy bien la iluminación. Ahora en el estadio Guillermo Briceño se da esta realidad. Ojalá que la gente pueda acompañar e ir a ver un compromiso, no digamos, atractivo por el tema del rival. Del rival. Del rival. Como que no llama mucho al público, ¿no? Bueno, está tercero, creo, ¿no? Pero sí llama el... Oiga, está tercero, ¿no? Las luminarias, la gente quiere ver... La gente quiere ver las luminarias. Claro. Y ver el partido de noche, porque como decía Fidal, mucha gente en la ciudad de Juliaca no ha visto, el 90% quizás, no ha visto un partido de noche. Y eso causa expectativa justamente para el día de viernes, en lo que baja Binacional ante UTC. De noche nunca se ha visto un partido. Es cierto, de noche nunca se ha visto un partido en la región Puno. Algunos que de repente han viajado a Arequipa, a Lima, a Cusco, han podido apreciar un partido de noche, pero en la región Puno no, nunca se ha visto. Entonces, lejos de ser el atrayente, el rival, que por cierto no atrae mucho, la atracción va a ser el estadio, la iluminación. Ojo que con la iluminación, así sea perfecta ese día, no significa que va a ser aprobado por la Comebol. Ojo, a lo que la gente no entienda de que el día viernes se juega de noche y ya listo, nos alistamos para el 5 de marzo y que venga a Sao Paulo. No, simplemente se va a aprobar que el sistema de iluminación está funcionando ok, pero como bien decías, los otros detalles faltan. Y falta mucho todavía, falta bastante para que puedan estar culminando, como bien decías, el tema de butacas, el tema de banques suplentes, zona de entrenamiento, arcos de repuestos, Wi-Fi, muchas cosas. Muchas cosas que hasta el momento el gobierno regional parece que no le interesa estar colocando ahí ese tipo de detalles que falta todavía para que la Comebol pueda autorizar un partido de fútbol en la Copa Libertadores. Efectivamente, es así, lo que hemos visto en el trabajo, en la política, y sobre todo la discrepacia que existe también entre lo que comentaban por ahí, de lo que era el municipio y el gobierno regional, ¿no? Todos son intereses. Pero estas observaciones se hizo el mes, el primer mes del año, el 7 se hizo. Entonces, en un mes no lo realizó nada, no movió ni una piedra el gobierno regional. Recién cuando Binacional lo llamó y le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están trabajando ustedes? ¿Hemos hecho un convenio? Ahí sí, recién, ¿no? Me comprometo a realizar, pero hasta el día de hoy todavía, como tú dices, está planificado, pero falta la ejecución. La ejecución es lo que está faltando, y creemos que, bueno, la parte donde va a ser la zona de estacionamiento, el día de hoy se ha visto un avance ya notorio, y eso va a ser que, posterior a ello, ya se ha faltado esa parte, pero lamentablemente, lamentablemente... ¿Qué está comiendo ustedes, Ronald Vázquez, mazamorra pepiquis? Mazamorra pepiquis. Mazamorra pepiquis. Mie, me trajeron la morada. Y... ¿Por qué no lo traes acá, la mesa de conducción? No, 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 ya sabe, ya la gente pepiquis, ¿a dónde? ¿A dónde trae la mazamorra allá? Usted mazamorra, pero cuando tapa. Saludos para las redes sociales, ¿ah? Para Víctor Giovanni se ríe. Para Víctor Giovanni, saludos, dice Pulpín, desde Buenos Aires, Argentina, John del Sporting Cristal, dice, jamás seré gallina, solo seré gallo. Broce de Cristóbal Álvarez, Jesús, hermano, buena información sobre el nacional, ¿cuándo vienes para Lima? Oiga, lo están convocando en Lima. Ah, para ir al Sport, ¿ah? Lo están convocando. Percy, eterno valiente, ahora dicen, ganó, más pesimistas, nos dicen pesimistas, dice. No es que seamos pesimistas, no estamos hablando de la realidad. Para Diego, no se pique usted, los comentarios son válidos, a favor o en contra, todos son válidos, no hay problema. Obviamente. Diego Guaya pasa, dice, ¿qué tribuna? Falta la pista atlética. Es cierto, falta también la pista atlética para los atletas, para los deportistas, ¿ah? Diego Guaya pasa, para Saba Alejandro Seba, para Gregorio Quispe Canaza, para Seba Alejandro, para Alan San, dice, para Quispe Taipe Richard, saludos, dicen, Jair Anthony Rodríguez Aikos, ¿cuándo llegan los de la FIFA? No llega la FIFA, llega la Comebol, la Comebol, la Comebol, la Comebol, ¿ah? Todo con Fox Sport. Messi Suárez, mira, Messi Suárez, se juntaron, ¿ah? El viernes golea binacional, Ismael Vargas Paredes, dice, Antauro Presidente, ¿qué tiene que ver Antauro? Antauro Presidente, Gustavo Roque, habla bien, dice, para Sergio Néstor, con Dori Juanca, el Poplar Carranza, y después la UPA UPA, David César Juárez, dice, UTC, será el real frío, ¿eh? Es cierto, oiga, seis de la tarde, en este, en este clima, jugara, seis de la tarde, ahí, ahí. ¿Tú crees que afecte a UTC? No, no, hace más frío que su pecho de usted, ¿ah? Que contra frío haces ahora, Ismael Vargas Paredes dice, ojalá caiga granizo, qué feo está cayendo granizo, no, ojalá caiga un bonito clima, para que puedan estar apreciando toda la gente que vaya al estadio, Guillermo Briceño, Rosa Mina, Uta, Uta, su bendita él, me dice, ¿dónde está Federico? Acá estoy. Blas Dittis, Cusgarte, campeón, Edgar Avendaño, ¿dónde está Valencia? Dice, Valencia se fue a ver justamente este tema de la iluminación, lo que pasa es de que le dijeron, otro estadio, otro nombre, y se fue ya sabe a dónde, ¿ah? Al Allianz Arena se fue a ver la iluminación, ¿ah? Alain Yucrala, no, dice, no subestima al rival. Llega la próxima semana. No, nadie está subestimando al rival, lo que pasa es que Binacional nos ha dado ese plus de querer, como ya somos campeones. No, lo que hemos dicho es que el UTC no atrae mucho, ¿no? No, como rival no atrae, pero el tema de las luces, yo le aseguro que va a estar el estadio, va a estar como usted los fines de semana, cuete, ¿ah? Para Néstor Arena, el popular Cucurucho, dice, pronto nos cita a Aururillo, ¿no? Aururillo, que vaya a los deportivos, dice, a transmitir. Víctor Alberto Callaflores, dice, las entradas que sean personales intransferibles. 15, 25 y 35 está, ¿no? 15, 25 y 35, oiga, bajaron el precio, por lo menos un punto a favor de la gente del señor Yo pensaba que iba a estar igual al que Melgarra, por el tema de la iluminación. Por el tema de las luces, también pensé. 5 soles. Ha bajado, ha bajado. Oiga, pero si no, si no, si no ponían luces y jugaba a 3 de la tarde. Y era un día viernes. Un viernes, yo les he puesto que no iba a más de 5 mil. Por lo menos 5 mil, por ahí. El año pasado se ha dado contra piratas, ¿no? Con el mismo UTC también. Sí, sí, por eso, yo les digo. Y la gente, ¿eh? No creo que vaya a más de 5 mil. Pero con el tema de la luz, con el tema de la luz, oiga, hasta hay que ir temprano para hacer cola, para hacer cola, ya suspende usted el viaje a la playa y nos vamos al estadio Guillermo Briceño, Rosa Medina, para Claudio Euler, Alex Quilla, Mamani, para Vidal Mamani, dice saludos desde Dubái, de Dubái, Girón Dubái, ¿qué cuadra será? Juan Luis Quenta Mucho, Max Yoni, David Rolando Olivera, Surco, de fin, toda la gente, a bastantes saludos. Oscar Mamani Rivera desde Macusani, de un saludo. Para Alberto Vinces Aguinaga, dice, hola amigos deportivos, ¿cómo va el estadio Guillermo? Va viento en popa, el único que se duerme es el gobierno regional. Martín Gutiérrez, dice, para saludos para Jesús Alberto, para Olga Condol y también el saludo cordial para Álvaro Lucas. ¿Quién será el DT? Oiga, no se hemos olvidado, ¿verdad? Nos estamos distrayendo con el tema de la luz y todo eso, y el tema del nuevo técnico hasta el momento, Buenas Noches Los Pastores. No dice nada la gente binacional, creo que los de Ramachotti siguen en stand-by, siguen en congeladora. ¿Quién puede ser el nuevo técnico ahora? No, ¿sabes lo que pasa con binacional? Busca un técnico y lo hace, o entabla conversación, entonces a veces el técnico averigua sobre binacional, los antecedentes que tuvo, entonces dijo, ahí nomás. Ahora, hay entrenadores que se han ofrecido en binacional, pero binacional te dijo, ¿sabes mucha experiencia, no tienes trayectoria? Yo estoy jugando en la Copa Libertadores, muchas gracias, hay nomás. Entonces, ese es el tema.